Me oculté entre las sombras como si fuera un lugar ladrón Espero que pronto vuelvas para darte todo mi amor Soy un loco sin remedio pero loco por tu amor Te espero entre las noches tocando mi saxofón Soy un ladrón de tu corazón Soy un ladrón en tu habitación Soy un ladrón de tu corazón Soy un ladrón en tu habitación Música Me oculté entre las sombras como si fuera un lugar ladrón Espero que pronto vuelvas para darte todo mi amor Soy un ladrón de tu corazón Soy un ladrón en tu habitación Soy un ladrón de tu corazón Soy un ladrón en tu habitación Soy un ladrón de tu corazón Soy un ladrón en tu habitación 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 Soy un ladrón en tu habitación